Espera, 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 espera. ¿Sabin tiene la fuerza? Eso es lo que vamos a estar hablando en este vídeo, ya que hace dos días salió el tráiler final de la serie de Ahsoka Tano. Y vimos un par de cosas bastante curiosas, bastante sospechosas, y que no solo vimos, sino que también oímos palabras, tanto de Ahsoka como de Sabin, que nos dejan pensar ciertas cosas que, a priori, no deberían ser así. Sí, entonces, ¿va a ser Sabin una usuaria de la fuerza en la serie de Ahsoka? ¿Eso tendría realmente sentido? Vamos a hablarlo todo eso en este vídeo y hablaremos también del rol del personaje durante la serie y del que también conocíamos en Star Wars Rebels, porque claro, yo creo que a todos los que hemos visto Star Wars Rebels esto nos puede llegar a chocar, porque en ningún momento hemos visto ninguna pista de que vaya a ser Sabin una usuaria de la fuerza. Más bien la vemos como una mandaloriana normal. Entonces, vamos a hablar sobre todo este tema porque creo que es bastante importante y además creo que es un tema que a todos nos interesa muchísimo. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre esto porque es un tema que creo que va a ser importante para la serie. Lo primero, disculpad la ausencia de este tipo de vídeos últimamente en el canal, pero es que tampoco ha habido mucho contenido como para hacer este tipo de vídeos, como por ejemplo hay ahora que podemos hablar de un montón de cosas. y también decir que igualmente tenéis el podcast que ya sabéis que estamos haciendo, Olonet, que es un podcast que cada semana voy trayendo invitados. Esta próxima semana, el próximo lunes, ya sabéis que sacamos episodio todos los lunes, pues este próximo lunes vamos a dedicar gran parte del podcast a hablar más sobre el trailer de Ahsoka, diseccionarlo un poquito y ya sabéis que es un podcast que nos podéis escuchar tanto en Spotify como también nos podéis ver aquí en YouTube. Así que dicho eso, bueno, tenéis los links en la descripción y ahora sí vamos a empezar a hablar del tema de Sabine porque va a ser curioso y yo creo que es algo que desde el primer momento que empezamos a ver cositas de Sabine en la serie nos empezaba a llamar la atención. Lo primero, antes de hablar de ver a Sabine utilizando la fuerza, tenemos que hablar de lo que ya hemos visto, no de especulaciones, sino simplemente tocar lo que hemos podido ver en los trailers e imágenes de la serie de Ahsoka. Básicamente porque en diferentes ocasiones hemos visto a Sabine utilizar el sable láser de, parece ser, Ezra Bridger. Ya sabéis que Ezra Bridger está desaparecido y Sabine se quedó su sable láser cuando Ezra se fue a luchar contra Throne. También por eso Throne nos enfrentó a un Ezra Bridger con espada láser. Pero bueno, ahora sabiendo eso y sabiendo que Sabine tenía el sable láser de Ezra Bridger, ¿tiene sentido que sepa utilizarlo de esta manera? Pues bueno, el primer punto es bastante sencillo y es que sí, ya que en Star Wars Rebels ya habíamos visto cómo Sabine aprendía a utilizar el sable láser de, en este caso el sable oscuro de Mandalore, para después entregárselo a Bo-Katan. Sin embargo, no habíamos visto ninguna faceta de Sabine con la fuerza, pero antes de pasar a la fuerza tenemos que hablar de Sabine y Ahsoka, porque si bien en Star Wars Rebels vemos una pequeñita escena en la que interaccionan Sabine y Ahsoka al final de todo Rebels, donde vemos que Sabine está observando su obra de arte con todo el grupo de Star Wars Rebels y todo esto y es muy bonito, y aparece en ese epílogo la Ahsoka la blanca, ¿no? Entonces, en este momento es una interacción más íntima que vemos entre ellas dos, vemos que no hablan, pero sabemos que algo se está cociendo. Y el tema es que desde lo que vemos en Rebels hasta ese momento deben haber pasado muchas cosas y eso lo vamos a ver precisamente en la serie de Ahsoka. ¿Por qué digo esto? Porque si bien sí que habían estado juntas en Star Wars Rebels, nunca habíamos visto ninguna faceta de estos dos personajes, tanto de Ahsoka como Sabine, en la que estuviesen juntos, ya que sí que es verdad que Ahsoka había trabajado mucho con el grupo de Star Wars Rebels, del fantasma y todo esto, pero nunca habíamos visto a Ahsoka tan relacionada con Sabine. A lo mejor sí la habíamos visto relacionada con Hera o relacionada sobre todo con Kanan, incluso Ezra, pero con Sabine. Yo personalmente no recuerdo que tuviesen una relación cercana. Entonces, todo lo que estamos viendo en la serie de Ahsoka llama la atención porque es como si hubiese sido una historia diferente, como si se hubiesen relacionado mucho más. Y eso tiene una explicación, y os lo digo. Básicamente es que desde lo que vemos al final de Star Wars Rebels, y no me refiero al final del epílogo, que es después de episodio 6, sino el propio final de la batalla de Lothal en la que Ezra desaparece con Throne, ese final es un poquito antes de Star Wars Episodio 4. ¿Qué pasa? Que desde ese momento hasta Star Wars Episodio 6 pasan 3 años. Pero digo más, es que desde ese momento hasta la serie de Ahsoka, que es el momento en el que vamos a ver el epílogo de Rebels, han pasado 7 años. Es decir, que desde el punto que conocemos toda la historia de Rebels y el equipo del fantasma, hasta el punto que vamos a ver a Sabine en Ahsoka, pasan 7 años. 7 años de historia de estos personajes, los cuales no conocemos. Entonces, claro, nos llama la atención por eso, porque hay mucha parte de la historia de Sabine que realmente no hemos visto nunca, por lo que es algo que vamos a ir descubriendo en la propia serie de Ahsoka. Pero vamos a hablar sobre el tema importante, el tema de Ahsoka, los Sables Láser, los Jedi y todo esto, porque es algo que desde hace ya tiempo, antes de empezar a ver esta relación maestra y aprendiz con Ahsoka y Sabine, ya empezamos a tener como algunas chispillas. Y es esto que os voy a enseñar ahora. Es un fragmento de una entrevista en la que Jon Favreau como que se dejaba soltar, empezar a hablar con spoilers de la serie, y nos adelanta que a lo mejor Sabine está más cerca de lo que pensamos de ser una Jedi, a lo que Dave Filoni le corta y le dice, no, 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 tranquilo, os voy a poner el fragmento. ¿Es el destino de Grogu como el primer Jedi mandaloriano desde Tarbisla? Pues así es, vemos que Dave Filoni como que le dice, no, 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 tranquilo Favreau, que no es una Jedi, simplemente es una mandaloriana con un sable láser. Pero claro, todos sabemos que para manejar un sable láser tienes que tener más que algo de maña, tienes que ser algo, estar algo conectado con la fuerza. Y claro, al tener a Sabine utilizando también un sable láser, pues nos hace sospechar ciertas cosas. Y esto es lo que tenemos que hablar en el vídeo de hoy. Porque es posible que Sabine vaya a ser un usuario de la fuerza, pues es un tema bastante curioso, porque parece ser que vamos a ver un poco el rol de maestra y aprendiz en la serie de Ahsoka, viendo como en el propio tráiler le llama maestra con un poquito de recochineo, como que tirándole en cara que a Ezra le trató como aprendiz y que le mimó un poquito más, pero que a ella le había dejado un poquito de lado y por eso le llama maestra, de esa manera con un poquito de chuleada diciéndole qué pasa. Por eso también Ahsoka le mira con esa cara de te mete un puñetazo y verás, y verás, verás. Pero bueno, hablando sobre el temita de maestra y aprendiz, yo creo que esto lo vamos a ver mucho más reforzado en la serie. Y es que dejando aparte la época de Mandalorian, tenemos esos siete años que hay que explorar y que muy probablemente veamos como en todo ese tiempo, desde el final de Rebels hasta el epílogo, se va a reforzar esa amistad y toda esa relación que tienen Ahsoka y Sabine, por lo que seguramente le entrenará de alguna manera, podremos ver cómo utiliza el sable de Ezra y yo creo que vamos a ver una evolución muy larga en cuanto a Sabine, básicamente porque vamos a ver cómo pasa de, a lo mejor, saber utilizar el sable pero con una destreza mediana a poder ser, no sé si usuaria. Vamos a hablar ahora sobre el temita de usuaria de la fuerza, pero es que primero tengo que desarrollar todo esto. Entonces, básicamente esto lo digo por una razón, lo del tema de maestra y aprendiz. Por eso he hecho tanta inquina en esto. ¿Inquina? ¿Inquina no? Por eso he insistido, quería decir tanto en esto. Básicamente porque no solo vamos a ver el rol de maestra y aprendiz con Ahsoka y Sabine, sino que también vamos a verlo con Bailan y Shin, que son los dos usuarios oscuros que vemos en la serie de Ahsoka que van a tener esta rivalidad. Entonces vamos a tener a los dos maestros, Ahsoka y Bailan, luchando y también a Shin y a precisamente Sabine, luchando con sus respectivas espadas láser. Entonces creo que es un tema muy importante porque vamos a ver mucha evolución en cuanto a Sabine y también en cuanto a Shin, porque da la sensación en el tráiler de que va a ser un poco novata en cuanto a esto y entonces vamos a ver mucho contraste entre la primera Shin y Sabine que veamos y una Shin y una Sabine mucho más experimentada. Y claro, en todo este entrenamiento tenemos que hablar ahora sí por fin, después de 10 minutos hablando, del tema de la fuerza. ¿Por qué? Pues básicamente vamos a ver si es posible que Sabine sea una usuaria de la fuerza. Kanan nos dice lo siguiente en Star Wars Rebels. En el episodio en el que Sabine está empezando a utilizar el sable oscuro y le cuesta mucho, Hera le pregunta a Kanan si es porque Sabine no es una usuaria de la fuerza. Pero Kanan dice algo muy pero que muy interesante, ya que le dice que la fuerza está en todos los seres vivos, pero que Sabine está bloqueada, que tiene que aprender a desbloquearse y entonces será cuando pueda utilizar el sable. Claro, hablando de la fuerza, de que está en todos los seres vivos y que simplemente tiene que desbloquearse, ¿es posible que Filoni nos quiera dar como el plot twist de que Sabine puede llegar a utilizar la fuerza? Tenemos que pensar dónde están los límites en cuanto a la fuerza. Es algo que yo me he planteado mucho los últimos días, básicamente porque yo me pregunto lo mismo. ¿Dónde tenemos que poner el límite a la hora de que alguien sea usuario de la fuerza? ¿Pueden serlo todos con entrenamiento? ¿Hay seres especiales que pueden tener la fuerza? Yo personalmente creo que sí, creo que no cualquiera puede ser un usuario de la fuerza, pero sí cualquiera con las suficientes habilidades y suficiente conexión con la fuerza puede llegar a serlo. Entonces creo que hay una fina línea ahí que tenemos que marcar y que yo creo que a lo mejor nos va a marcar la serie de Ahsoka y el personaje de Sabine, porque vamos a empezar a ver a un personaje que ha estado en esta etapa muy alejada de la fuerza como mandaloriana, pero parece ser que ahora con Ahsoka como maestra va a estar mucho más cercana a ella. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Por qué se está generando toda esta burbuja de que Sabine puede ser una usuaria de la fuerza? Lo más obvio es porque la estamos viendo literalmente con sables láser contra usuarios de la fuerza, entonces de alguna manera tiene que poder luchar. Claro, el argumento es sencillo, es una mandaloriana y los mandalorianos en su época podían ganar a los Jedi con sus propias armas mandalorianas. Yo creo que es lo que primero vamos a ver en la serie de Ahsoka. Pero también hay un detallito, un detallito tremendamente importante y es este que veis por pantalla. Es una imagen que vimos en la Star Wars Celebration que no hemos visto oficialmente en ningún tráiler, pero vemos la misma mesa que vemos en el tráiler que ha salido ahora mismo en la que está sentada Sabine. Y vemos como una especie de cilindro, no sé si es una taza o no sé qué es, y vemos una mano así, como que está queriendo atraer algo. Gente, ¿y si esa es la mano de Sabine? ¿Que está intentando atraer ese cilindro? Yo personalmente creo que sí, porque claro, las primeras teorías eran que era Jason Sindula, el hijo de Hera, que ya sabéis que es hijo de Kanan y que por lo tanto tiene la fuerza. No porque sea hijo de Kanan, sino también porque nos lo dijeron en el epílogo de Rebels. Entonces, podría ser Jason, pero ¿qué sentido tendría que Jason estuviese en esa nave? A ver, no lo sé, podría ser. Pero, ¿por qué digo esto? Pues lo digo básicamente porque en esa nave no hemos visto en ningún momento a Hera presencialmente, solo la hemos visto en un holograma. A quien sí hemos visto en esa nave, y no solo en esa nave, sino en esa misma mesa, es a Sabine Ren. Entonces, yo creo que tiene sentido que sea Sabine intentando utilizar la fuerza. No sé si fracasará o no sé si la podrá llegar a utilizar, pero creo que es algo que se abordará. En la serie de Ahsoka, yo sí que veo ciertamente posibilidades de que Sabine termine siendo una usuaria de la fuerza. Ya os digo que hay aquí una fina línea que hay que ser bastante cuidadosos a la hora de tocarla, de quién puede ser, quién no puede ser usuario de la fuerza, porque creo que es una línea que no se debe traspasar a que todos con entrenamiento pueden serla. Creo que hay que ser cuidadosos con esto, pero yo estoy seguro de que Deifiloni lo será y que nos dará una buena explicación de todo esto. Así que quiero saber ahora qué pensáis todos vosotros y vosotras. ¿Creéis que Sabine será una usuaria de la fuerza? Dejádmelo, por favor, en comentarios. Y si os gustan este tipo de vídeos, ya sabéis que os podéis suscribir por el canal y podéis ver este vídeo que seguramente os interesará. Acordaos, cada lunes aquí estamos con el podcast Olonet de Delfan para el Fan, así que nos podéis ir viendo por ahí. Ahora sí, dicho esto, nos vemos y que la fuerza os acompañe.